Yo tuve una linda cría, yo tuve una linda cría y no me pude defender Yo tuve una linda cría, yo tuve una linda cría y no me pude defender Y por estar en verano yo tenía la mano mala, tuve 50 gallinas y no me querían poner Yo tuve una linda cría, yo tuve una linda cría, yo tuve una linda cría Yo tuve una linda cría, yo tuve una linda cría, yo tuve una linda cría y no me pude defender Música Música